Hola, buen día, aquí vamos a ver un estuche que hicimos para nuestro amigo DJ Galvez en Estados Unidos. La referencia de este estuche es para la cabina RCF ART 915. Es una cabina de 15 pulgadas, tiene 3 manijas, izquierda a derecha y la de que está en la parte superior. Estas vienen con un vuelto bastante bueno, de 60 a 40, porque es la tapa de donde está el controlador. De la cabina, en la parte de abajo, para hacerlo más exacto, le hicimos unos huecos para que los topes de la cabina salgan y este es el hueco para donde está el trípode, en sus dos posiciones. También tiene su logo bordado de nuestro amigo y tiene aquí en el frente, que tiene obviamente sus 12 velcros para pegar con la tapa anterior. Posterior, también es así, así quedaría el estuche digamos en uso. Tiene una riata para poderla asegurar, entonces es meter la cabina y poderla asegurar para que de pronto por la vibración no vaya a salir el estuche. Aunque a veces no hace falta, quedan bastante gustos. Y tiene una cremallera en la parte lateral, una espuma de 8 milímetros, cremallera número 8. Tiene todo para durar bastantes años. Este es el estuche más la pareja, que es este. Para la referencia ART 915 RCF.